Hoy comienzan los días de las festividades. Volvieron los iluminados días festivos. Comienza en la aldea viaria, donde podrás encontrar hasta 5 monedas del evento por día y 2 espíritus familiares presentarán nuevos objetos y actividades. También puedes descubrir más cosas en el área secreta de la bóveda del conocimiento. Restan 13 días en la temporada. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Jugando Duro. Bienvenidos esta vez al Boy in Sky, niños de la luz. Ya empiezan este eventito. Así que vamos a ver qué nos trae de nuevo, chicos. Ahí está. Yo sigo, como les había dicho, ahora yo sigo en el antiguo hogar. No me quedé en el otro. Así que vamos para allá. Primero agarramos esto, porque sí aprovechamos esto. Ah, está bien. Mira, vienes al hogar, le pones esta velita y con esa velita... Puedes volver a tener este hogar como hogar predeterminado. Veamos hechizos. Aquí están los hechizos gratis. Lo que nos gusta. Este. 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 Estos zapatos se ven guapos. Esta tablita se ve guapísima. Ya nos vamos a probar luego. Ay, no. Solo hasta ahí. Solo hasta ahí. Ah, ¿sabes qué? Vamos a ponernos ya... A probarnos desde ya. Pero creo que también tengo yo ya los... Un objeto de estos. Me parece que tengo el... Muñequito. Así que de ese hechizo no vamos a necesitar ponernos. Pero de los otros sí. Así que aquí tal vez le meto un corte porque yo me suelo demorar en encontrar cómo son los hechizos. Mira, vamos a ponernos así. Mientras... Oye, estoy... Qué guapísimo esto. Y voy a poner... Espérate. Hasta me voy a tomar una foto. Las fotitos también yo las suelo subir al Insta por si... Ay. Por si... Quieres ir a ver más cositas. Ya vamos a poner este muñequito. Vamos a ponerlo por aquí. Ahí está. Y yo me voy a tomar aquí una fotito. Mira, esto es lo de los ojos. No me gusta a mí. La capa sí está guapísima. La capa sí está guapísima. Mira mis zapatitos. Brother, mira mis zapatitos. Eso está demasiado épico. Entonces vamos a ver de primerito en la tienda. Están las botas del ermitaño estas. 6.99. Esto está en precios y en dólares americanos. La capa... 14.99. Esa capa todavía no la vemos. Esa es... Ya les voy a poner hechizo. Esta... Esta es otra de la que estoy puesto. Y mira, también este es el muñequito. Que se puede poner. Y entonces vamos ahora sí ya... Luego nos ponemos los otros hechizos. Ahorita vamos a ver... La zona. Listo. Vamos para allá. Decía en aldea viaria, ¿no? Y también en... La oficina. A ver, vamos a ver cómo está esto. También ya va a estar disponible... La otra misión de temporada. Entonces esa... Les voy a dejar... Uh, mira. Son las monedas del evento también. Mira. Es fácil. Es fácil encontrar esto. Una. Y creo que hasta en estos lugares... Ni siquiera les mueve. O sea, se les dejan siempre así. Dos. Algo bonito también les voy a mostrar. Mira, haces esto. Prendes esto así. Bueno, cuando se prenda. Y te puedes sentar aquí. Se ve bien bonito todo. Seguimos. Entonces a ver. A ver, a ver, a ver. Muchachos, muchachos, muchachos. Vamos a ir investigando todo lo que podemos aquí. Esto es la velita de temporada. Esto es la velita de temporada. Aquí tenemos... Podemos sentarnos con amigos. Muy bien. Ahí está el Yeti. Ahí está el Yeti. Esto... ¡Oh, mira! Mira que me puedo tomar esto. ¡Qué bonito! Esto está súper bonito. Aquí está puesto... Regalitos de Navidad. ¡Qué lindo, chicos! Por acá también es lo mismo, ¿no es cierto? Sí. Igual acá también voy a tomar esto porque sí. Se lo toma. Más cositas por aquí. Aquí ya le tenemos al famosísimo. Aquí están los dos. De la temporada... ¿Qué hace? ¿Por qué entra? Espérate. Yo... Yo le voy a entrar. Primero quiero ver la zona por aquí. Listo. Quiero ir investigando todo lo que hay primero. Aquí está este. Aquí está este. Ah, aquí está otra moneda. Tres. Y aquí está el hogar. ¡Oh, espérate! ¿Qué y esto? No se supone que ya terminó. Restan 12 días más. Ok. Ok, ok, ok. Y seguimos volando por aquí. Mientras volamos aprovechamos para decirles muy importante, chicos, que siempre de los siempre es para que este jueguito siga vivo en este canal. Porque no solo subimos de este jueguito, pero es de los principales porque apoyan con sus leques. Entonces, para que siga siempre es muy importante que revientes de ese botón de me gusta. Puedes hacerte también soldadito del canal. Tienes abajo el botón de unirte para que te puedas unir. También regalé cinco de las membresías en el anterior directito. Tal vez en el siguiente también regalé otras cinco. Los días jueves son los directitos por YouTube. Y el link de las membresías también está abajo. Puedes... Solo le das clic en unirte y está bueno en el link. También decirles muchas gracias a los que se hacen miembros del canal por este jueguito, chicos. Muchísimas gracias por ese apoyo insano. Y... Creo que ya estaría, ¿no? Teníamos que entrar donde el buen Yeti. Entraron hacia acá, ¿no es cierto? Pero antes de antes de todo... Acá está otra moneda. Y la quinta debe ser haciendo alguna actividad. Entonces, esas serían todas. Vamos a ver lo que nos pide aquí la gente. Entraron a este, ¿no es cierto? Sí. Aquí están. Aquí están, muchachos. Primero puedo ver esto. Está el conjunto de las festividades del Skyball. Eso me acordé que justo hicimos... Para regalar los pases de temporada a los ganadores. Hicimos un como torneito de fútbol. Y estuvo muy guapo. Capa del limitaño cojedor. Esta es la... Entonces, no. Esta cuesta también. Esta es 14.99. Bueno, es que es... Mira. Esta es la que le hacen como lo que fuera la capa del Yeti, ¿no? Mira. Entonces, veamos por aquí. Una velita esto. 60. Lo de la... Oye, yo no tenía... Yo creía que estas cosas... Bueno, es que estas deben ser de las... Las anteriores, ¿no? Entonces, ahí son con... Con velitas. Porque si no, es con las monedas de temporada. Y yo, por suerte, tenía. Porque no estábamos... Muy bien de velas. Bueno, ahorita nos quedamos con 35. Acá también podemos comprar. Está esto de la tienda que ya les había mostrado. Y este por aquí. Esto ya es con los tickets. 44. Lo primero que va a comprar es eso. Y 19. Eso de ahí. Vamos a probar en los hechizos para que también podamos ver. Antes de salir. Oh, es lo que tiene en la cabeza, ¿no? Sí. Qué bonita esa capa también. Entonces, vamos a probarnos los hechizos. Pero yo quiero saber también la actividad. Ah, sí. Mira, mira. Esta es la actividad que decíamos. La carrera de hoy. ¿Dónde estamos? Islas Santuario. Hola, brother. ¿Es la Santuario con nieve? ¿Todo listo para correr? Cero de uno. ¿Qué hago? Sí, uno de uno. Esperando más personas. Ah, tiene que ser con más. Cuatro. No importa. Aquí estamos. Tres, dos, uno. A lo que venimos. Ahí es con tiempo. Pues no puede ser. No, a mí estas cosas sí me... Vamos, 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 vamos. Oye, y esto está... Qué bonito. No me esperaba esto así. ¡Ay, loco! Que no me caigo y se reinicia todo. No puede ser. No puede ser. Tengo miedo. Esta es la parte de que tienes que hacer un espíritu. Y es súper miedoso caerse con ese espíritu. Por eso estoy aquí también tan asustado. Creo que me vienen los recuerdos de Vietnam. Bien. Bien. Seguimos por aquí. Seguimos por aquí. ¿Y ahora dónde? Ya. Por aquí. Seguimos. ¡Ay, dale! Bueno, esto estuvo... No tampoco 100% fácil. Sí, 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 no. Y con esto ya ganamos, ¿no es cierto? No, no termina aquí. ¿Cuánto falta? Está súper larga esta carrera. Y de seguro hay los tryhards que se hacen en carrera en menos de un minuto. A ver, vamos, vamos. Que sí podemos. ¿Y dónde más? Por acá. Salimos. ¿Y cuánto falta? ¿Qué carrera más larga? Ahí está. Llegamos. Dos minutos, brother. Y aquí está la actividad. Léanle en los comentarios cuánto tiempo necesitaron ustedes para terminar la carrera. Pongan ahí sus tiempos. Para saber... Ahí que... Vas a ver, pues, loco. Ahí el chisme. Yo sí quiero saber. Imagínate que alguien pone... Me dice en un minuto. No lo creo que en un minuto. Yo creo que puede ser dos minutos, dos minutos diez, dos minutos quince. Hicimos un buen tiempo, hicimos un buen tiempo. Transportarte al inicio de la carrera. Solo esto y de ahí se puede volver a hacer. Y está todo de nieve. Ahora solo nos falta ir a ahogar. A ir a la oficina. Pero mira. A ver, otra cosa. Entonces, vamos a ahogar. Ya tenemos las cinco monedas del evento. Y vamos a cambiarnos también de hechizos. Ahora ya me puedo poner esto. Claro, no puedo poner esto. Ya tenemos. Y de ahí ya me puedo quitar este hechizo. Para probar los otros. No tenemos el hechizo de... Me quito ya esto. Me quitaría la capa. Y vamos a revisar cuál es lo que necesitábamos. El del fútbol no voy a poner. Ese va a dejar para el directito. Entonces voy a poner la capa. Lo del cabello. Y... La tablita. Entonces vamos a buscar. Mira, ahí estamos. Esto es lo del cabello que se ve ahí. Está guapísimo. Ese accesorio. Esta es la otra capa. Yo no sé cuál sería la favorita. Entre estas dos. Las dos están muy muy bonitas. Y pues... Esto de... El accesorio este. Que... Voy a entrar... Por ejemplo, entremos acá. Planicia y luz de día. Está todo con nieve. Está todo con nieve. Oye, y... ¿Y paramos? A ver, bosque. No, aquí no hay nieve. Entonces paramos tampoco. No, aquí no hay. Entonces de seguro paramos tampoco. A ver. Nada. Solo es de esos de ahí. Entonces ahorita solo nos faltaría ir a oficina. Pero sin antes. Tenemos que probar. Tablita insana. ¿Cómo la utilizo? ¿Cómo la utilizo? Ah, ya estoy. Ya estoy. Ah, cuando va así. Ahí se la pone. Y si salto. No hago un truco. Ah, debería saltar con eso. Debería saltar con eso. Vamos entonces a la oficina. Ya saben que esta zona. Está solo disponible. Para poder entrar así como nosotros entramos en estos eventos. Si no, necesitas la capa que también cuesta dinerito real para poder ingresar los días que no son de evento. Mira, ¿qué tal mi amigo? Los desarrolladores nos invitan a celebrar esta época del año con ellos. Ya, sí, sí. Dame la mano rápido. Bien. Entramos. Muy bien. Gracias. Vamos para allá. Y a ver qué tenemos de nuevo en esta zona de aquí. Yo me estoy igual enterando todo esto ahorita. Aquí está esto. Los mapas y todo. Sí, igual. Esta parte no la han metido. Igual que en las otras festividades. Está bien bonito. Gracias a los calvitos. Aquí está el arbolito navideño. Aquí está esto. Aquí están regalitos. En forma de oscuridades. Bien. Los cangrejitos están con... Si les ven. Como regalos. No. Pensé que se me cerraba la puerta. Quemen calvitos. Quemen eso. Y por acá no hay nada. No, ya no envían a ninguna zona. Creía que nos iban a enviar a alguna zona por aquí arriba. Vamos a ver afuera. Espérate. Revisemos por aquí atrás. Aquí está este brother con la capa que te vende. Y vamos a ver afuera. Por acá arriba aquí está. Mira, 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 mira. Aquí está para poder jugar esto. Aquí fue nuestro partido. Esa vez que jugamos... Aquí está esta idea de festividad. Los cuernos. La capa. Finalmente tenemos postes reales para el arco. Sí. Antes se jugaba así en los arbolitos. ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este, brother? Hechizos gratis de eso. Mira, tenemos esta. Ah, la mesita yo también sí tenía. Los cuernos. Me sirve. Gracias aquí. Escuché que apareció un ancestro en el claro elevado del bosque, cerca del horario de almuerzo. ¿Cómo? ¿Es la abuelita? Ahí está para jugar. Eso estaríamos jugando con los subs. ¿Y qué tenemos también por aquí? No teníamos la mesa. 150 velas. Y 60... Bueno, este de aquí sí. No puede ser. Vamos a tener que farmear. Chicos. Esa capa. Y 150 la mesita. Yo creía que sí tenía la mesita. Te cuento un secreto. Un profesional aprovecha las ventajas de las técnicas de vuelo y esquí. Mira, esa es la capa. Ahí está el sombrerito. Pero esa, el sombrerito y la capa, me la voy a dejar igual solo para ponerme cuando ya sea Navidad, ¿no? Y tal vez hacemos algún directito especial por Navidad. Pero, de verdad, no me esperaba que me iban a costar 150 velitas y 65, eso. Entonces, que no se sorprendan, chicos. No les sorprendan a ustedes como me sorprendió a mí. Espero que hayan ustedes sí farmeado. Espero que no sean... Como nosotros que estamos en la pobreza de velitas. Y yo creo que eso ya sería todo, ¿no? Espero... Uy, uy, que me caigo. Espero que sean otro rollo detenido, muchachos. No se deben dejar siempre su me gusta. Ahora voy a hacer la misión de la temporada. Se van a arrumar muchos infantes. Es que hay que se convierten en muñequitos de nieve en la aldea de los sueños. A ver, es cierto que eso había. Vamos a ver. Lo que nos dicen. De la aldea de los sueños. Entonces, aquí debe estar el... Este muñequito de nieve. Eso también estaba el anterior año, ¿no? Pero no, sí me voy un poco asustado, chicos. Yo siempre suelo tener las velitas. Este ya va a ser nuestro primer evento en el que el primer día no tenemos todas las velas necesarias para comprar todo. A ver, aquí hay algo. Están estos chicos. Del teatro son ellos. Pero lo que yo quiero ver. Es... Acá está. Aquí están estos jugando. Ahí está un muñequito. Pero... ¿Dónde está el... El muñequito? Aquí no lo veo. Vamos a la zona de... Del teatro. A ver qué nos tienen preparado por allá. Y esta zona me hace acuerdo que tenemos todavía el espíritu viajero. Mañana también, muy atentos, avisan cuál es el viajero de esta semanita. Así que estar atentos, chicos. Ya saben que ellos siempre apenas avisan. Yo les hago videíto. Pues aquí está esto, sí. Aquí no veo nada cambiado. Aunque había el pingüinito, ¿se acuerdan? Ay, que me cayó. Aunque había como para transformarse en pingüinito. Sí, porque el muñequito yo no lo encuentro. A ver si es que en los comentarios los que ya son... Los que ya se saben todo. Investigaron todo. Pues que nos digan dónde está. Y para terminar, chicos... Vamos también a la zona de... De bosque escondido. Que también nos decía ahí cositas, ¿no? Ah, no, espérate. Tal vez ni siquiera necesitamos... Hacer eso. Porque... Tenemos accesorio navideño. Luego me cambié de ropa. Ahorita aprovechamos los hechizos. Y aquí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos... Normalmente se puede farmear aquí. ¿Qué hay? Y aquí también hay cositas, chicos. Aquí también hay cositas para gastar. No me hagan esto. No me hagan esto. ¿Por qué necesitamos tantas velitas? 50, eso de ahí. Y 10, el... Para sentarse. El gorrito ya lo tengo. Chicas... Chicas... Y esto es de los que se puede comprar nueve. Pero hay un montón de cosas. Boachiller. ¿Dan velitas? Me va a salir porque... Son muchas... Cositas las que hay que comprar. Entonces, chicos, espero que se hayan retenido. Solo nos faltó el... Esto de aquí, ¿no? Que no logramos encontrar el muñequito. Dice que si es que estás cerca de ese... Pues que te transforma. A ver, entremos. ¿Puedo entrar? Ya. Vamos. Último momento para buscar. Chicos, ya recorrí toda la aldea. Ahorita ya estoy hasta... Fui por Don Dilletti. Fui por el Coliseo de Aurora. Fui por... Por todos lados. Y no, no encontré porque... Me acordé que en el anterior año... Era como que un muñequito... Que estaba por ahí... Y como que estornudaba y... Y... Te transformaba en... En muñequito de nieve también. Entonces, eso, chicos. Si en los comentarios... Alguien sabe, pues, que nos diga. Y si no, pues, el... El día jueves en el directito, pues, estamos... Estamos encontrando eso. Entonces, chicos. Yo diría que eso sería todo. Espero que se hagan retenido. No se olviden siempre dejar su me gusta. Su comentario. Y... Hasta la próxima, gente. Nos vemos. Chao.